Un tiempo fue lo que pidió, que lo quería pensar mejor Tal vez yo nunca supe lo que quiso, pero así no pudo ya seguir Me dejó tan solo y sin dignidad, y ya no sé si volverá Y me quedé volando bajo, y no me quedo más que... Me conseguí una nueva, pero ella está más buena Me la llevé por carretera, por siete días, sin importar nada Arena, sol y playa, beso, beso y apapacho Siento que me estoy enamorando, es lo que estaba yo esperando Me siento como en primavera, tengo una novia nueva Me gusta que me quiere como soy, y no le importa cuando veo el fútbol Siempre hay cerveza fría para mí, y mis compadres siempre pueden venir Si tengo hambre, me lleva a cenar, y ni la cuenta tengo que pagar Con ella sí que no hay nada que pensar, y hasta me quiero casar Tengo una novia nueva, pero ella está más buena Me la llevé por carretera, por siete días, sin importarnos nada Arena, sol y playa, beso, beso y apapacho Siento que me estoy enamorando, es lo que estaba yo esperando Me siento como en primavera, tengo una novia nueva Es diferente a todas las demás, hasta la boda está planeando ya Sé que ella nunca me abandonará Tengo una novia nueva, pero ella está más buena Me la llevé por carretera, por siete días, sin importarnos nada Arena, sol y playa, beso, beso y apapacho Siento que me estoy enamorando, es lo que estaba yo esperando Me siento como en primavera, tengo una novia nueva Me siento como en primavera, tengo una novia nueva Novia, 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 novia Gracias. 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 Gracias.